Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este video donde vamos a aprender a hacer citas largas de citas que tomamos de internet, de páginas que encontramos por ahí, pero siempre tienen que ser páginas confiables y académicas que permitan tomar esa información y llevarla para utilizarla en un trabajo académico. Entonces, vamos a aprender cómo hacer citas largas de páginas web. Según APA séptima edición, calimacodigital.com En APA séptima edición, las citas largas se le conocen como citas de más de 40 palabras. Las citas de más de 40 palabras se estructuran de una forma diferente dentro del documento. Te lo voy a mostrar así gráficamente para que me entiendas. Imaginemos que este de aquí es nuestro documento. Una cita larga se compone por un párrafo inicial, que es este de aquí, una sangría, que es este espacio de aquí, y después vendría el texto que se cita en esta parte. Por lo tanto, tenemos tres partes. La parte introductoria, el texto que introduce la cita. Después, APA séptima edición dice que debemos de tener una sangría de este lado, por lo tanto, dejamos un espaciecito. Y después, tendríamos aquí el texto que citamos. Ahora, la cita la podríamos poner de diferentes maneras. Existen las citas narrativas y existen las citas parentéticas. Vamos a ver, porque la única forma de ver esto es con ejemplos, así que te voy a poner un ejemplo de cómo sería una cita narrativa y cómo sería una cita parentética. Aquí tenemos nuestras tres partes. Este primer texto que está aquí es el texto introductorio, el cual nosotros estaríamos hablando sobre el tema y después estaríamos introduciendo la cita. Después pondríamos dos puntos, estos dos puntos que están por aquí. Seleccionaríamos, voy a poner el texto como estaba antes. Seleccionaría todo y después le daría clic en esta teclita que está aquí que tiene la flechita, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Después pongo aquí el nombre. Le daría solamente uno y ahí me hace una sangría de este lado. Por lo tanto, el texto citado debe de estar así, con una sangría del lado izquierdo. Después el texto es tal cual, no tiene una letra diferente, simplemente se queda así. Aquí como tenemos el autor, el año y la página, se le conoce como una cita parentética, porque la cita parentética está el autor dentro del paréntesis. Por lo tanto, así es como se realiza una cita parentética de más de 40 palabras. Ahora, una cita narrativa se construye de la siguiente manera. Voy a copiar el mismo texto. Tenemos aquí abajo el nuevo texto. Y ahora, lo único diferente va a ser es que el autor, en lugar de tenerlo por aquí, lo voy a quitar, lo voy a cortar. Y aquí voy a escribir un texto. Voy a referir al autor, porque yo quiero dar énfasis a que ese autor específico dice esto que yo estoy citando. Por lo tanto, copiaría aquí el nombre del autor. Y pondría, por ejemplo, según Tobar, como ya hice por aquí, según Tobar, dos puntos y la cita que yo estoy copiando. Una cita narrativa se encuentra el autor fuera del paréntesis. Y una cita narrativa lo que nos permite es darle más énfasis a que esa persona está hablando o está diciendo algo muy específico, muy concreto. Por lo tanto, la cita narrativa sirve para eso. Y la cita parentética le da un poco más de énfasis a la idea más que al autor. Te recuerdo que también tengo toda una lista de videos sobre APA Septima Edición. Te la dejo por aquí, en una tarjetita, por si quieres aprender a usar este método de citas y referencias. Y si eres universitario, si estás estudiando una carrera, si estás haciendo una maestría, si eres investigador, te invito también a que te suscribas al canal, ya que hablo temas que son de interés para universitarios e investigadores. Si te interesan estos temas como búsqueda de información académica, citación, APA 7, realizar ensayos, escrita académica, etc., te invito a que te suscribas. Ahora, para finalizar, ¿cómo realizar la referencia a esta cita que nosotros estamos poniendo aquí? Que la referencia es aquella parte que ponemos al final del trabajo académico, el cual refiere al trabajo que estamos citando para que la otra persona, para que la persona que nos esté leyendo, sepa dónde encontramos la información que está ahí en ese documento. Por lo tanto, vamos a ver cómo se coloca esa referencia. Por lo tanto, la estructura de una referencia es la siguiente. Se coloca el autor, la fecha, el título y la fuente. Ahora voy a escoger una página y voy a colocar los datos como si estuviera siendo una referencia a esa página específica. Imaginemos que el autor se llama Tobar Martínez Hernández, por lo tanto, colocamos las iniciales, después abrimos un paréntesis y podríamos colocar, depende de la información que aparezca en la página, podríamos colocar o bien el año o bien la fecha completa junto con el año, el día y el mes. Colocaríamos un punto y colocaríamos ahí el título de la página. El título siempre se coloca en cursiva, en itálica, así inclinadita. Colocaríamos un punto y después la URL de la página, o sea, el enlace. Ahora, generalmente en las páginas, en algunas, no en todas, pero casi en la mayoría, no tenemos fecha de publicación. Lo que haríamos sería lo siguiente. Colocaríamos en la referencia SF, o sea, sin fecha, y colocaríamos antes de la URL la fecha en que consultamos la página. Pondríamos un punto y el enlace de la página. Y así es como se realizan las referencias de una página web y una cita larga de más de 40 palabras. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Chao.